Quiero que venga rápidamente acá, Linné, porque estuvo una semana en Madrid cubriendo toda la organización de los premios latinos. Estos premios... Padrísimo, Pati, se me fue la voz. Son los premios platino que reconocen lo mejor del cine iberoamericano. El cine hablado en español y en portugués. Pues la décima edición se llevó a cabo de nueva cuenta en Madrid. Ya son cuatro años que se hacen en Madrid, España. Y bueno, una lluvia de estrellas, Pati, pero una cantidad de gente que para qué les cuento yo. Mejor vea la nota. Toda una lluvia de estrellas se congregó en la décima edición de los premios platino en Madrid, España. Conducidos por Carolina Gaitán, Paz Vega y Omar Chaparro. Y en donde la cinta Argentina 1985 fue la gran ganadora de la noche. Mientras que el boricua Benicio del Toro recibió el platino de honor, quien agradeció a varias personalidades el haberle abierto las puertas de Hollywood. ¿Tú a quién le agradecerías? La lista es larga. Anthony Cuen, Luis Puñuel, Dolores del Río, Armendarri, Rita Moreno, Antonio Bandera, Javier Bardem. Todos son gente que inspira, hay muchos de mi generación. Por la alfombra roja también pasaron Diego Calva, José Pastor, Emanuel Palomares y Alejandro Nones. Pero sin duda las mexicanas que más llamaron la atención en su paso por este lugar fueron Ludvika Paleta, Esmeralda Pimentel, Geraldine Bazán, Aislin Derbez y Marta Higareda, quien ya explora el matrimonio con su pareja Luis Hous. Él a mí me dijo que se quiere casar contigo. Nuestra intención es hacer nuestros cimientos de la relación muy fuertes y cada paso que vamos a ir dando que sea consecuencia de lo que vamos viviendo. O sea que no casarnos y tener hijos es una meta, sino que es la intención juntos, pero que la vamos armando juntos. Pero si de matrimonio se trata, Paulina Goto habló sobre su próxima boda en la Ciudad de México después de haberse casado por el civil con Rodrigo Zaval en febrero pasado. Yo acabo de regresar de Barcelona hoy, estuve en las pruebas de mi vestido de novia con Rosa Clara. Mira, enséñanos por favor, vean esto porque tú crees que no brilla. ¿Cuándo te casas? Ya a finales de este año. La que también tiene intenciones de trabajar en España es Geraldine Bazán, quien por cierto le dijo adiós a la soltería. En el mercado español hay mucho más apertura definitivamente a los latinos. El amor, ¿cómo estás? Pues estoy muy bien, sí, estoy muy bien, no estoy sola. Tampoco soltera, pero no tiene nada que ver dentro del espectáculo, ¿no? Creo que es importante pues también respetar la privacidad de la gente que no es parte, ¿no? Porque no crea, no es fácil. Tuvimos a tu papá en el foro y nos decía que él se sentía esclavo de su propia carrera. Sí, totalmente. O sea, creo que ese ejemplar tal vez no fue el mejor ejemplo en ese sentido de que se la pasaba trabajando todo el tiempo. Hemos tratado de dividir el tiempo un poco más con la gente que nos importa, también cuidar más nuestra salud mental, nuestra salud física. Lo único que le digo es que vaya a terapia. Oscar Jainada se abrió ante nuestras cámaras y nos habló por vez primera de su hijo Arán, de 12 años, fruto de su relación con la actriz Bárbara Guaenaga. ¿Cómo es Oscar Jainada como papá? Hombre, como todos los papás yo creo, un tipo delicado con su hijo, que ama a su hijo y que se siente ese amor de vuelta también, así que enorgullecido y feliz. Eso sí, Jainada regresará pronto a trabajar a México como también lo hará Manolo Caro. Regreso después de cinco años a filmar a México. Para Ventaneando, Linet Puente. Pero eso no es todo. Claro, oye, pero eso sí dijo Manolo Caro, pero yo llego, como tacos y voy al foro de Ventaneo. Que es lo que hace siempre, que en cuanto ponen en México eso es todo. Pero bueno. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae resbala. Ventaneando es Ventaneando. Desde nuestra ventana te vamos hoy a ventanear. Ventaneando. 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 Desde nuestra ventana te vamos hoy a ventanear.